Buenos días a todos, acá una fría mañana en el sur del continente, bueno quería dejar mi aportecito no desde el punto de vista técnico en lo que tiene que ver con la CNTI, sino remarcar un poco sobre lo que tiene que ver con en dónde están inmersas, cosas que tiñen todo y el área de la tecnología obviamente que no es ajena, pero a veces sucede que las personas que forman parte de esa área si no tienen en cuenta este contexto, un poco puede ser por desconocimiento o bueno por el motivo que sea, no importa el hecho es que en el sistema en el que estamos inmersos, del que formamos parte, se basa en el crecimiento continuo en el desarrollo al infinito y bueno está demostrado, incluso a nivel ambiental hay un concepto que hay un día en el año que se marca, que teóricamente es el día en el cual la tierra digamos que ya no da para más en cuanto a sustentarnos a todos y a partir de ahí en el futuro, de ahí para adelante en lo que resta del año es algo excesivo digamos es como que si fuera un partido de fútbol en ese día nos tendrían que expulsar a todos pero seguimos jugando tres o cuatro meses más por el hecho del desgaste de recursos la mala distribución de los recursos, el uso desmedido de los recursos y por ahí es que uno de las dos cosas, la industria ha ido por un camino buscando ese desarrollo continuo en el que me da la impresión que se ha olvidado de la deficiencia en pos de cosas más superfluas como pueden ser aspectos visuales, supuesta facilidad en el uso y bueno eso se ve, eso que hace que cada vez necesitemos más capacidad en nuestros equipos y además eso juega a favor de un concepto muy importante que es la obsolescencia programada ¿por qué? porque equipos que funcionan perfectamente como por ejemplo una laptop yo que sé de principios de 2010 por ahí, uno ve el hardware y está en perfecto estado pero ¿qué pasa? se va limitando ¿por qué? porque todo el ecosistema está moviéndose en un mínimo en un mínimo de recursos necesarios demasiado alto y bueno mi reflexión va por ahí, por pensar si es saludable, si es conveniente si socialmente nos aporta seguir esta cadena de consumo por reflejo porque compramos cosas, instalamos cosas, porque son nuevas, porque a ver cómo son hay que probar, hay que probar, hay que probar y en el trasfondo de eso ¿qué hay? ¿realmente son elecciones nuestras o son cosas que nos caen desde arriba? y por reflejo decimos, ah sí, sí, dale, dale, dale aparece un nuevo modelo de teléfono y el nuestro tiene una esquinita astillada y decimos, ah no, ya hay que cambiarlo ¿y a dónde va a parar todo eso? ¿cuánto se gastó por la producción de un equipo? son cosas muy interesantes que a nivel social se trabajan además, por suerte hay una movilidad importante desde el lado del reciclaje, del reuso, de la reutilización también, por ejemplo, los muchachos de texto plano, por ejemplo que proponen una simplificación y una vuelta al internet como era antes de toda esta hinchazón en donde cualquier navegador con tres pestañas abiertas te consume, no sé, un giga y medio, dos y bueno, eso, me parece que esta idea de entropía esta idea de Hugo y el concepto de las nuevas tecnologías innecesarias es muy interesante justamente para que pensemos sobre todo esto y bueno, ojalá que este video sea el primero de un amplio debate y puedan generar cosas interesantes y que nos aporten a todos un abrazo grande para todos las distros inmutables son Fedora Silverblue, por ejemplo qué difícil de pronunciar, Fedora Silverblue Fedora Silverblue Opensuce Micro OS, es otra inmutable también y está Ubuntu Core ¿cuándo no? Ubuntu, metiendo mano hay Canonical en todo, también tenés distro inmutable y Canonical bueno, está, me quedo tranquilo entonces pero con mucho más propaganda si a vos le preguntás a una persona decime una distribución inmutable te va a decir Fedora Silverblue nadie sabe, o casi nadie sabe que Ubuntu Core ¿para qué sirve? casi nadie sabe que es Opensuce Micro OS pero sin embargo hay gente que usa Linux o Linuxeros que sabemos que Fedora Silverblue sí es inmutable distro inmutable es aquella que posee home y temp escribibles a ver, por decirlo de alguna manera vos en el árbol de directorios de los sistemas libres tenés la barra que significa raíz y después tenés barra boot barra home barra temp lo que sea tenés barra user barra bin barra bla 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 barra var v a r ta 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 bueno el barra home y el barra tmp son escribibles el resto no y vos estarás pensando pero entonces ¿cómo se actualiza el sistema? pero si solamente home es escribible es como que yo tengo una carpetita donde escribir y nada más y en el resto no se puede escribir y si no se puede escribir entonces ¿cómo hacemos para actualizar el sistema? que va todo para root va todo para los directorios todo lo que ingresa bueno casi la totalidad del resto de los directorios no son escribibles por tanto el grado de exposición de estas distros es casi el mismo o el mismo es decir cero si están bien configuradas ambas ¿a qué me refiero con esto? que si Linux está bien configurado no precisa esto entonces de vuelta ¿para qué? ¿para qué una distro inmutable? si un Linux bien configurado no permite que vos escribas en los directorios en donde no debes escribir y por el contrario si permite que escribas en los directorios donde si debes escribir o donde si sabes cómo escribir haces un chmod haces un chown haces un montón de cosas hay un montón de comandos por terminal o por consola que si vos los conoces podés lograr lo mismo que hacen las inmutables entonces no sé será una opción de automatizar yo qué sé se actualizan durante un reinicio lo cual suena a Windows ¿no? ¿no es mejor actualizar y reiniciar cuando el usuario lo disponga? ¿que actualizar así? yo la verdad hay cosas que todavía no entiendo pero bueno el que inventó eso de actualizar al reinicio fue Windows y quizás sea por una cuestión similar para que nadie lo moleste al pobrecito mijito Windows cuando se está actualizando quizás sea por eso bueno Federal Silver Group es parecido en ese aspecto bueno después te voy a hablar de Sugar si no me gusta Genome para nada si menos me gusta Unity bueno mirá Sugar es como para prenderme fuego yo mismo acá en este momento Sugar es la aberración suprema creada peor que canonical ¿no? lo peor en materia de escritorios fue ese no fue ni siquiera Unity hay un peor escritorio que Unity sí que lo hay sí que lo hay es Sugar te explico te explico otra cosa los hermanos Nigroponte uno de ellos tipo extremadamente cuestionable porque estuvo metido en toda la coordinación de dictaduras del Cono Sur y de América Latina para que te hagas una ideita de quiénes son estos nenes y el otro como siempre la gente que tiene mucho poder y dinero ¿qué es? ¿qué es? filántropa eso es un tópico ¿no? como Epstein como tantos otros todos filántropos son los nenes que tienen dinero bueno este otro hermano el Nigroponte bueno digamos era filántropo y deseaba un mundo mejor entonces no se le ocurrió otra cosa mejor que utilizar unos ordenadores extremadamente baratos ergo extremadamente inútiles para ponerles un sistemita operativo que no fue Ubuntu fue Fedora con escritorio Sugar ¿qué era el escritorio Sugar? un escritorio para niños pequeños y acá sí que hay un problema enorme y esto sí que pega fuego y pega fuerte y duele si vos a un niño de un contexto crítico de un contexto de pobreza como empezaron ellos en regiones africanas donde había demasiada pobreza le regalás un ordenador que no sirve para nada con un escritorio que no sirve para nada el pobre pibe va a empezar a usar eso que vos le diste y que no está dentro de sus necesidades inmediatas y tampoco dentro de sus expectativas quizás le vas a dar un ordenador hiper recontra adoctrinante si ese chico tiene habilidades distintas y por supuesto provechosas a nivel informático si es medio crack el pibe si es muy inteligente si es un informático en potencia no va a terminar aprendiendo informática va a terminar aprendiendo a usar Sugar y eso eso se llama adoctrinamiento en mi barrio en Entropía y en los lugares que yo frecuento la peor cosa se la lleva Red Hat se la lleva Fedora la peor creación la más abominable y aberración mayúscula de todas se la lleva Fedora eso para que veas bueno todo este tipo de cosas es tecnología invasiva ¿por qué? porque la aplicó el plan Seibal por un acuerdo del presidente en ese entonces Tabaré Vázquez con Brechner y con este tipo que te digo el Nigroponte en una tríada nefasta a mi modo de ver más allá de la cuestión política te hablo de los hombres y de lo que hicieron metieron el plan Seibal con esos ordenadores llamados XO que eran de unas capacidades lamentables y de un desempeño sumamente tosco bueno metieron eso que después se terminó transformando en otra cosa un poco menos mala pero igualmente mala así que bueno por acá te voy a dejar eso en la quinta creación invasiva de Red Hat vamos a hablar y vamos a hacer prácticas también a nivel técnico para que veas por qué SystemD es más pesado consume más recursos qué es lo que hace exactamente el SystemD cómo está compuesto qué servicios ofrece y cómo se compara contra otros inits especialmente Sysbinit bueno Entropía Binaria va a hablar por primera vez de qué de qué de SystemD pero claro que sí que aquí voy a hablar de SystemD voy a hablar de un montón de cositas acá que tengo mate viste que no es el mismo video porque me cambié acá no me puedo cambiar tan rápido no puedo cortar y cambiarme de ropa y todo así ¿sabes una cosa? mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá ahí mirá ahí viste que está la máscara de Jason Varges mi ídolo de las películas de terror es un fenómeno cómo me quemó cuando fui a ver Freddy vs. Jason y Freddy se la dio al Jason quedé mal quedé mal de la cabeza es más fui al cine con dos amigos a ver esa película y ¿sabes qué? comimos el tupper pero después hicieron la dos se dieron cuenta de que eso no podía ser de que eso estaba mal y después el Jason jajaja ¿eh? al de pesadilla se le vino la pesadilla encima al Freddy Krueger bueno, mirá ¿no notás que falta algo ahí? ¿notás que falta algo? ¿sabés qué es lo que falta? un excelente sistema operativo que aparte viene con unos cambios a partir de la próxima versión no puedo decir nada no puedo decir nada y tengo un voz yo me comprometo con los amigos a no hablar y no hablo al final no hablo no digo nada la gente la verdad puede confiar en mí porque yo así no puedo decir nada porque viene con cambios ¿sabés el sistema operativo que falta? ¿cuál es? un excelente sistema operativo si insisten de mirá 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 lo que falta mirá esto es lo que está faltando ahí un excelente sistema si insisten de esto es lo más grande que hay en Latinoamérica la distro del pueblo si la distro del pueblo este es el sistema operativo que cualquier máquina puede correr este sistema lo hace el genio del Nico el fenómeno del Nico que es un amigo de la casa al igual que otros amigos que tenemos también pues está bien ¿qué vas a encontrar acá? no vas a encontrar si te vas a encontrar si Vinit me permito decir que es el Vinit más viejo que hay en la comunidad Linuxera ¿está? así quizás no sea a mí me parece que si Vinit es el más viejo de todos ¿está? ergo el más confiable pero como las nuevas lenguas andan diciendo que todo lo viejo es inmanejable porque tiene código de no sé qué y les da como Robert Downey Jr hago yo mirá hago así mirá todo lo que dicen que es inmanejable es lo mejor si alguien dice que hay que cambiar algo porque es inmanejable voy a decirle perfecto me quedo con lo que tengo cerrás la puerta y te vas ah si no hay puerta bueno no sé cerrás otra cosa no cerrás nada te vas se me hace viste flaco o flaca se me está haciendo tarde viste no estoy teniendo tiempo no estoy teniendo tiempo estás listo y te vas bueno así eso es lo que te recomienda entropía bueno un excelente sistema sin sistema de locos vamos arriba a full locos bueno así arrancamos así arrancamos arrancamos también con tinita que está por ahí la gatita esta gatita es lo más grande que hay de las mejores cosas que me han pasado en la vida esta gatita le voy a mandar también a Jimena un fuerte abrazo por una cuestión que se llama tres meses y además de eso porque se dio cuenta de esto se dio cuenta de que la camarita me estaba dando en los lentes la luz de la cámara y me dijo mirá está buenísimo tus videos es un capo un mega capo tu canal es el mejor vas a tener mucho más suscriptores que los latinoamericanos más célebres vas a romper todo vas a terminar dando conferencias en Harvard pero tenés que solucionar el tema de que la camarita te apunta la cara y te deja los dos circulitos esos ahí le dije bueno está sí está bien lo de la cámara puede ser todo lo otro ya sé ya sé todo lo otro pero lo de la cámara bueno lo vamos a solucionar bueno vamos a empezar en serio vamos a hablar en serio está listo me voy a sacar los lentes vamos a arrancar vamos a arrancar con esto bueno bien si entende sabes por qué fue creado si entende yo te lo voy a explicar sabes por qué porque yo estoy investigando un montonazo y te voy a demostrar no te voy a mostrar solamente te lo voy a demostrar porque entropía muestra y demuestra fue creado pero vos no vamos a hacer un juego vamos a hacer un jueguito yo te digo para qué fue creado si entende y vos no te reís y yo voy a tratar de no reírme tampoco fue creado en 2010 atenti atenti al lupo caperuchita porque se creía que iniciar procesos en paralelo iba a mejorar los tiempos de arranque de linux un serio no te rías no te ríes yo tampoco hice esfuerzo tratamos de ser profesionales en entropía se creía se creía que iniciar procesos en paralelo iba a mejorar los tiempos de arranque en linux habrán mejorado los procesos de arranque se habrá obtenido mayor tiempo en el proceso de arranque ahora te lo voy a contar y después si querés te reís todo lo que vos quieras vamos a empezar viendo una imagen y te voy a mostrar algo antes mirá que vamos a hacer algunas cosas técnicas con systemdh no es que solo vamos a hablar y hablar no te vamos a hacer un par de cositas técnicas muy sencillas herramientas que están a disposición de cualquier linuxero y usuario de linux en cualquier momento es simplemente abrir la terminal poner un comandito que es ps3 y nada más y solamente con eso con esa cosita chiquitita que está a tu alcance te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando vamos piano piano se va lontano piano piano capille capille amigo amici bueno primero que nada te voy a mostrar que un sistema operativo linux puede correr mirá esto una máquina virtual con un sistemita muy liviano spoiler muy livianito quizá el más acá está la máquina virtual para que la veas tenemos a stacer que es una herramienta espectacular a mí me encanta esta herramienta porque te permite medir los recursos del sistema ajustar servicios administrar procesos al inicio un montón de cosas tenemos el grabador de pantalla simple screen recorder de martin bayer que es un fenómeno él y su producto también y sus productos también tenemos una imagen un archivo de texto y la cámara que está capturando y mirá el sistema mirá cómo está la cpu a la mitad la memoria a un tercio es para que veas viste que linux puede correr con todo esto yo quisiera ver a windows haciendo todo esto a ver si con 5 gigas de memoria se va a arreglar va a ser todo lo que estoy haciendo yo ahora grabando toda la pantalla y todo lo demás y con las máquinas virtuales abiertas y con un sistema operativo cargado en la máquina virtual y funcionando como lo viste bueno vamos a dejarla por esa texel mirá te voy a mostrar lo siguiente vamos a basarnos en esta imagen que fue construida por mí mismo por entropía para analizar un poquito lo que es systemd tal vamos a comparar contra sysbinit yo utilizo openrc como init no uso sysbinit pero estudié bastante sobre sysbinit y sobre sysstend para poder hacer una comparación digna una comparación de un canal linuxero que te diga mirá esto funciona así y que por más que haya algún errorcito alguna cosita que pueda haber por ahí alguna omisión de mi parte o algo que yo no haya de repente indagado hasta el fondo hasta el caracú hasta el hueso bueno pero te vas a ir con una idea muy amplia y muy acertada de lo que es un init comparado con el otro vamos arriba matecito como siempre vamos arriba esto en todo momento va a funcionar así a la izquierda va a estar lo que tiene que ver con sysbinit y a la derecha lo que tiene que ver con sysbinit y es comparación de una cosa contra la otra una cosa contra la otra y así bueno muy bien sysstend ¿qué es? es una suite de programas varios que hacen diferentes cosas pero para no quedarnos en que hacen diferentes cosas y nada más vamos a ver qué es lo que hace sysstend y eso está acá tiene una cita eso la cita es esta ¿qué hace sysstend? es un cargador de arranque cuando en realidad el cargador de arranque siempre fue independiente en linux ¿no? siempre y en los sistemas bsd bueno ahora sysstend trae su propio cargador de arranque que vos lo uses o no está ahí igual está inactivo pero está es parte del código de tu sistema si usas sysstend está ahí si no te molesta que el microcódigo esté en el sistema inutilizado bueno está bien a mí la verdad no me gusta tener cosas instaladas que no utilizo por tanto eso es una razón para que no me guste mucho sysstend pero si fuera la única no habría tanto problema porque sería bueno unas líneas de código ahí que arrancan el sistema los cargadores de arranque son programas bastante livianos con pocas líneas de programación internas que realizan funciones básicas entonces no sería tanto problema pero vamos de a poco mira es un cargador de arranque si querés buscar información sobre gumiboot se ve que porque gumibaya se ve que algo algo consume el Sistende que lo hace saltar como una liebre gumiboot o Sistendeboot se conoce así el cargador de arranque de Sistende también es un iniciador de sesión es decir cuando vos iniciás la sesión en el sistema operativo eso lo maneja Sistende también inicia servicios de red ¿qué quiere decir esto? que inicia y culmina la conexión de la red de tu tarjeta de red con internet un poseedor de blue screen of death esto ya es esto ya es de muy mal gusto porque en realidad los linuxeros lo que queremos hacer es abogar por un sistema operativo nuestro que cura necesidades que no estaban cubiertas cuando nosotros utilizábamos Windows por ejemplo y que cubra necesidades que no nos cubre Mac entonces hacer que Linux se parezca cada vez más a Windows me parece un desacierto y además no le doy cabida yo a eso no soporto eso pero no es que no soporto de ay no lo soporto que no le doy soporte no le damos soporte a eso en entropía no nos parece de buen gusto y nos parece que aporta mucho menos de lo que parece que lindo la pantalla azul de Linux y que vamos a hacer ahora querer que Linux se rompa para ver la pantalla azul me parece lamentable es un sincronizador de fechas de hora y región también es un manejador de archivos temporales si estende aunque tú no lo creas un manejador de conexión y desconexión de dispositivos unidades de almacenamiento varias y demás y más que es Sivinit es un init y que es un init un init es el primer proceso iniciado por el kernel es decir por Linux por el núcleo y será el padre o la madre si querés decirle del resto de demonios demonios son como una especie de procesos como lo que son procesos en Windows más o menos son los demonios en Linux y procesos que se ejecuten el init poseerá el PID 1 el Process Indicator o indicador de proceso es número 1 es el primer proceso que el kernel que Linux despierta Linux tiene un montón de procesos o demonios para despertar que elige al init ¿qué es el init? SystemD Sivinit OpenRC S6 etc. mientras que a sus subsiguientes hijos le serán asignados números de PID diferentes y mayores a este o sea el PID 1 tiene que ser el init pero el PID 2 el 3 el 1000 el 15000 pueden ser otras cosas en la medida en la cual se vaya invocando ya sea por el sistema o por el usuario ya sea el sistema que levante algún servicio o el usuario que haga esto o algún demonio el PID va a ser mayor el siguiente proceso o demonio a ejecutarse va a obtener un número de PID que no se va a repetir porque es un indicador de procesos es como el sistema operativo reconoce a los procesos no puede haber dos procesos con el mismo número de PID ¿me explico? bueno entonces ¿qué hace Sivinit? bueno capaz que en otro video podemos ver qué hace exactamente Sivinit pero Sivinit es un init y Sistende es una suite de programas varios ahí te dije varios programas que no son los únicos ¿está? muy bien Sistende como dijimos en el año 2010 fue creado porque se creía que iniciar procesos en paralelo iba a acelerar la carga del sistema entero ¿qué hace Sivinit? levanta procesos de manera serial primero uno después el otro después el otro y varios init hacen eso se creía que levantar procesos así era una cosa lenta que estaba bien porque por un lado se esperaba que un init levantara un proceso y le siguiera la pista a ese proceso hasta que ese proceso estuviese maduro y ahí se levantaba el otro PID y ahí el otro y el otro y el otro hasta que el sistema terminaba levantando en su totalidad entonces decía no, no, no si nosotros no esperamos a que se levante un proceso y luego el otro y luego el otro vamos a acelerar el proceso de carga del sistema bueno ¿se creía eso? honestamente ¿hoy en día habrá pasado eso? ya lo vamos a ver entonces si tendé levanta demonios y procesos en paralelo los levanta todos más o menos todos juntos y si binit levanta secuencialmente demonios y procesos y espera para levantar los siguientes levanta un demonio o proceso y espera que ese demonio o proceso esté listo esté utilizable para el sistema o para el usuario para levantar los demás los espera es como que los levanta y los vigila cuando el proceso es independiente ya del init ¿qué quiere decir que sea independiente? quiere decir que ya funciona solo ese proceso el kernel le asigna un PID y va a levantar el resto de servicios procesos etcétera y les va colocando otros PID como ya hablamos bueno ¿qué más? se encarga de demasiadas tareas systemd ¿qué es demasiadas tareas? demasiadas tareas es esto vamos a ver el resultado de ps3 que es un comando que se pone en la terminal antes de continuar mira acá tengo un sistemita de lo más livianito que puedes encontrar en la vuelta un considero que una persona se puede equivocar es mentira tremenda mentira son cosas de las que se están de alguna manera me parece a mí abusando se está diciendo lo que no es si te puedes reír si querés vamos a hacer la prueba con Ubuntu bueno ahí tenemos el clásico escritorio de Ubuntu ahí con esa especie de ameba no sé qué un agua viva eso tenemos eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir la terminal acá en Ubuntu y vamos a correr un comando llamado ps3 ¿por qué lo vamos a hacer ahí en ese Ubuntu? porque este sistema operativo que tenemos ahí utiliza systemd como principal init está como PID1 lo que tiene es systemd y el sistema que está abajo que es Artix no utiliza systemd utiliza OpenRC ¿está? en este caso la comparación vamos a hacer contra OpenRC no contra Sysbinit porque yo no uso ningún sistema que tenga Sysbinit ¿sabés quién tiene Sysbinit? perdón que me ponga pesado pero vamos los pibes locos tiene Sysbinit tenés que usar esto esto tenés que usar si querés un excelente sistema oriundo de latinoamericano de Uruguay bueno el único problema que tiene el Nico bueno problema no por eso es un amigo a los amigos los que vemos con todos los defectos que tenga es nacional nada más pero bueno vamos arriba él debe pensar lo mismo de mí soy Dimanche bueno vamos arriba locos locos esto es un tremendo sistema y ya te digo viene con novedades que no puedo decir no voy así porque no puedo decir ya hablé con el Nico el Nico quiere hacer unos cambios bastante importantes locos así que se viene no voy a decir más nada porque ya dije mucho bueno bueno está listo no quiero hablar más quiero pero no puedo me desvivo por hacerlo pero no puedo bueno este usa systemd este no así que ahora vamos a ver los resultados del mismo procedimiento vamos a este escritorio contraintuitivo grotesco tosco pesado feo y todo lo demás vamos a abrir la terminal y vamos a ejecutar un solo comando ps3 lo ves ahí ps3 y vamos a darle enter y a esperar a que despliegue muy bien todo esto que está acá lo voy a copiar a un archivo de texto lo voy a tomar de la terminal así como salió ves desde que dice systemd hasta abajo del todo que dice wpa suplicant lo voy a copiar si y ahora voy a abrir acá y voy a buscar un editor de texto cualquiera le voy a poner text ahí tenemos editor de texto no sé qué es eso seguramente es algo de genome una cosa fea de genome a ver qué es esto a ver acerca del editor de texto seguramente tendrá ah gdts y seguramente tendrá un nombre muy significativo a los genomes texto por ejemplo esos son muy así bueno esto es gd bueno vamos a abrir gd y le vamos a pegar el volcado de ps3 que ahí lo tenés son 104 procesos que inició systemd en este sistema operativo pero esperate esperate porque yo de ninguna manera me permito hacer trampa con esto hay algunos procesos que posiblemente no vayan a tener sentido y vamos a tener que quitarlos de acá ahí te voy a mostrar a ubuntu en todo su esplendor bueno a ver voy a dar una vueltita por todos estos procesos muy rápidamente voy a ver si hay algo que no va y lo voy a eliminar porque la idea no es tampoco engañar a nadie nunca buscamos eso como en manager network manager ves todo lo que levanta systemd cuando arranca todo esto está bien esto está bien capaz que se me pierde algo de vista pero no va a ser por un tema de mala leche de mala onda yo lo que te estoy mostrando son los procesos que inicia systemd cuando el sistema arranca yo con ese ubuntu no estoy haciendo absolutamente nada solamente lo inicié y nada más en este caso la terminal no habría que contarla ves que estamos haciendo con la terminal ejecutando ps3 en genome terminal pero sabes que en artist también va a pasar lo mismo vamos a usar otra terminal que es este console que es la que yo utilizo que está muy buena para mí a mi modo de ver y esos procesos van a estar ahí así que dos procesos de man un lado más dos procesos de man el otro es lo mismo a ver que más todo esto todo esto todo esto todo esto está bien bueno bien está nada ya está no hay ningún proceso extraño de máquinas virtuales ni nada bueno está 104 procesos levanta systemd en un sistema operativo que lo utiliza está muy bien vamos a minimizar esto y vamos a hacer lo mismo en artx que no utiliza systemd utiliza otros init no hay artx systemd hay artx openrc artx no sé qué una cosa que hablamos la otra día con el nico que artx no tiene sysbinit y eso no está bueno realmente no está bueno porque sysbinit es muy polenta como para dejarlo afuera yo no sé qué motivos habrá tenido la gente de artx pero no me gustó porque sabés que yo quería artx sysbinit porque sysbinit es legendario sin embargo no estaba ahí para ser elegido bueno que vamos a hacer lo mismo ps3 en artx y vamos a tomar todo esto todo esto lo mismo desde lo último de zeitgeist esto me va a hacer por la poltergeist la película y vamos a volcarlo clic derecho copiar vamos a abrir gate acá le damos acá nuevo archivo y volcamos todo ahora acá atención primero que nada eran 104 de ubuntu y son 83 acá pero esperate porque ya son un montón menos pero de todas maneras hay cosas que acá sí de verdad no van a ir ¿por qué? porque yo te mostré acá abajo ¿ves? tengo la borderless camera tengo Kate tengo Bash un archivo de texto abierto la cámara una imagen el grabador de pantalla el Staser que es para medir procesos del sistema tenemos también la aplicación máquina virtual más una máquina virtual así que lo que tenemos acá es el borderless camera no va Staser no va Vbox Sync no va Vbox no sé qué no va todo esto no va así que lo voy a sacar de acá esto tiene que empezar así ¿sí? bueno muy bien así que tenemos el init tenemos todo esto a ver esto es OpenRC acordate a ver está bien está bien está bien esto el CarWrite hay que quitarlo porque es el documento que estás viendo ahora en pantalla ¿sí? se fue eso no corresponde pulse audio ristreto ristreto es el visor de imágenes esto tampoco va porque en el otro yo no había abierto nada así que esto tampoco va SSH Agent bueno Debout Firewall todo esto sí está bien porque yo lo levanto en cada inicio esto de borderless camera no va vamos a tomar la línea 36 todo esto el Simple Screen Recorder no va el Tunar no va esto es la cámara que estamos usando ahora la que ves acá que levantó algunos procesos después tenemos el Simple Screen Recorder que es el que está encargándose de grabar toda la pantalla y Tunar que es un manejador de archivos que también lo tuve que abrir así que se fue se fue todo eso esto sí está bien XFS4 Panel Panel está todo bien listo por acá está listo a ver seguimos mirando el X-Vanish no va porque el X-Vanish es un programa que lo que hace es esto mirá el cursor del ratón hace desaparecer el cursor del ratón cuando yo no estoy haciendo nada con él que de hecho de sea paso no me funciona muy bien pero está esto tampoco va esto está mirá seguramente seguramente acá yo me comí alguna cosa estoy mirando estoy mirando acá VirtualBox por ejemplo esto no iría esto no iría tampoco esto para afuera lo que dice VirtualBox no tiene nada que ver con todo esto lo que dice console tampoco pero si en el otro funcionaba la terminal de genoma y acá funciona console está todo bien es lo mismo pero ves si seguimos haciendo un un barrido no vamos a encontrar con que hay muchas cosas que no van pero bueno más o menos grosso modo grosso modo tenemos todos estos procesos que levantó OpenRC 68 procesos o demonios que hizo SystemD 104 68 contra 104 te das cuenta son casi 40 procesos menos no es desestimable gente 40 procesos menos no es nada desestimable son 40 si no me decís son 2 3 no joro te quejas por un cargador de arranque que está ahí y no funciona te quejas porque no sé porque levanta 3 procesos más 4 más no gente no es 3 4 más y además no te olvides que esta máquina está preparada para hacer videos para YouTube y para hacer cosas de grabaciones de audio no es una maquinita donde vos instalaste Artix y ya está y la tenés para mirar internet y eso es una máquina que tiene un montón de cositas ahí instaladas y que levanta procesos que otros equipos no al inicio entonces si vos lo haces en tu máquina capaz que hasta te da menos procesos capaz que hasta el resultado es menor que todo esto que te muestro acá ¿entendés? entonces bueno nada ves acá hay otra tunar esto tampoco va esto tampoco va podríamos seguir esto no lo preparé no lo preparé realmente 67 procesos si seguimos estoy seguro que vamos a seguir encontrando una cosita pero lo mayor lo más grande sigo mirando yo por las dudas pero lo más grande ya está ya fue si está bien está más o menos así está más o menos es esto listo 67 procesos contra 104 decime vos ahora en esto decime que si tendés mejor convenceme me vas a tener que convencer la verdad los resultados están a la vista vamos a cerrar esto vamos a cerrar todo yo realmente ya no tengo nada que hacer con Sistende voy a cerrar acá bueno volvamos a lo que estábamos se encarga de demasiadas tareas viste que te lo acabo de mostrar 67 una cosa así contra 104 son procesos cada proceso que se inicia consume más memoria y además hace que el procesador se exija más es una carga para el sistema cuanto menos procesos abiertos tengas más liviano va a ser el sistema por algo los Windows 0 por ejemplo cuando quieren optimizar y optimizar ¿qué hacen? muchas veces se instalan un Windows lite te digo lite porque no es light es light light no light lite no es lite ¿por qué? porque inician mucho menos procesos en el arranque pero en realidad es un Windows que alguien lo agarró y que dijo bueno todos estos procesos no los voy a iniciar con el sistema después lo empaqueta con una imagen ISO y te lo manda para vos o sea no hay mucha historia si querés un Windows lite o algo así hacelo vos anda al árbol de procesos y matale todos los procesos y decile que no se inicie más con el sistema y ya está ¿no? bueno todo eso que ya lo sabemos bueno bien ¿qué hace Sysbinit? se encarga de lo que es necesario como viste ahí de lo que es necesario un sistema operativo no puede no tener sonido no puede no tener conectividad a internet no puede no tener imagen bueno de eso se encarga Sysbinit ¿de qué se encarga Sysbinit? bueno de todo lo que viste ahí después te voy a dejar ahí el volcado del PCTree para que vos lo analices ¿está? a pie del video está todo bien todo impecable bueno Sysbinit posee varios archivos de configuración ¿dónde están? mirá en UserLib Sysbinit en RAN Sysbinit en ETC Sysbinit contra uno solo que es ETC init así de fácil posee un solo archivo de configuración ¿cuál es? ETC init como curiosidad podemos decir que si por alguna razón el init no pudiera iniciarse si el init no pudiera iniciarse medio redundante tampoco podrá iniciarse ningún proceso interrumpiéndose abruptamente el arranque del sistema y mostrándose el mensaje kernel panic me acuerdo de la bank panic una máquina de tiros hay una maquinita bueno está esto se aplica a todos los init cuando vos veas que alguien habla de kernel panic ya sabes por qué no pudo iniciarse el init entonces linux dice kernel panic está pánico del kernel bien Sysbinit posee su propio cargador de arranque ya hablamos de esto Sysbinit se basa en el cargador que haya instalado el usuario que puede ser Lilo Elilo Groove etcétera etcétera Sysbinit no sigue una filosofía en particular no la sigue Sysstendé 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 le inyectan cosas le meten cosas adentro y listo esa es la filosofía de Sysstendé engordar engordar y engordar que hace Sysbinit respeta la filosofía Unix haz una cosa y hazla bien no haz 25 no persigue un método de compatibilidad Sysstendé que hace Sysbinit respeta la filosofía POSIX al mantener compatibilidad con todos los sistemas operativos libres POSIX es una serie de recomendaciones para que las creaciones que vos generes dentro de lo que es software libre y puede ser no libre también o de open source digamos puedan ser compatibles con muchos sistemas operativos con todos en realidad bueno eso a Sysstendé no le interesa a la gente que programa Sysstendé no le interesa le interesa que funcione Sysstendé y chau Sysstendé sobre Linux listo y después que todo se adapte a Sysstendé que eso es lo que le pasa a Genome por ejemplo si vos no tenés Sysstendé no podés hacer funcionar a Genome por más que quizás creo que también el amigo Nico ¿por qué lo nombro tanto? porque somos amigos y hablamos casi todos los días con él vivimos hablando de Linux por eso lo digo el amigo Nico me comentó creo que fue creo que la gente de Gentú había hecho porteado iba a decir había transformado a Genome en un escritorio apto para ser instalado en un init no Sysstendé yo francamente si fuera el director del proyecto diría no perdamos tiempo en esas cosas dediquémonos a lo que realmente importa la gente que está atrás el desarrollo de este escritorio no quiere ser compatible con nada por lo tanto no le abramos las puertas muchachos ya está quieren crear eso créenlo allá allá vayan para allá como Messi andan para allá pero bueno creo que está creado eso Sysstendé es inadecuado para ordenadores de poca potencia no es una idea muy inteligente meterle un sistema operativo con Sysstendé a un ordenador de bajos recursos de hardware sin embargo Sysstendé no solamente es apto para esto o cualquier otro Sysstendé sino que funcionan bien en cualquier tipo de máquina especialmente en las que Sysstendé no o sea con Sysstendé hace funcionar un sistema operativo en cualquier máquina con Sysstendé no esa es otra contra Sysstendé viste que estoy documentando todo acá en la pantalla y estoy diciendo todo para que quede para la historia bueno Sysstendé es potencialmente inestable me voy a tener un segundo no estoy diciendo que Sysstendé sea inestable repito no estoy diciendo que Sysstendé sea inestable esto no es para vos humilde compañero de entropía y humilde persona que nos mirás y que nos seguís y que pones mucha confianza en lo que decimos es para que la gente que está enamorada de Sysstendé y de Red Hat y de toda la CNTI no me haga comentarios en el video que no tienen nada que ver con el video está bien no dije no digo y no voy a decir que Sysstendé es inestable lo que estoy diciendo es que potencialmente inestable ¿por qué? porque maneja demasiados procesos y cuanto más cosas haces más chance tenés de fallar ¿qué es Sysbinit? es potencialmente irrompible ¿por qué? porque hace tres cosas y las hace bien y ya está y no busca hacer 28 busca hacer tres y hacerlas bien y eso ya es mucho para la filosofía UNIX hacer tres cosas es mucho para UNIX si vos vas a hablar con Ken Thompson y con Danny Richie creo que son los dos creadores de UNIX si pudieras hablar con ellos y decirle hago tres cosas los tipos ya están haciendo cargando la doble caño para pegarte un tiro vos a ellos vos tenés que decirle hice una cosa y la hice bien te van a felicitar entonces cuando te estés yendo decís ah hice dos cosas más y ahí te vas Peñarol inteligencia Sysstendé es utilizado permanentemente como ratón de laboratorio para necesidades de Red Hat y caprichos de sus desarrolladores o sea esto es indiscutible porque a Sysstendé le están metiendo lo que quieren meterle le han puesto hasta funcionalidades innecesarias como un cargador de arranque y le han puesto cosas que la verdad la verdad no aportan absolutamente nada a nivel técnico y engrosan más el código que es la pantalla azul de la muerte que además es de Windows y como siempre digo como Linuxero no como usuario Linux lo que te quiero decir es que nosotros perseguimos una filosofía una política y una técnica por eso a nosotros no nos gusta esto nosotros somos Linux no somos Windows Windows allá Mac en otro lado y BCD muy cerca de nosotros junto con Linux así es la cosa Sysstendé es eso que es Sysbinit es lo que siempre fue un init sencillo unix keys como vos quieras decirle Sysstendé consume mayor cantidad de RAM por lo que ya dijimos cuanto más procesos inicias más recursos de hardware le exigís al sistema que hace Sysbinit consumir la cantidad de RAM correspondiente porque puse correspondiente porque hay una cantidad de RAM que se tiene que poder consumir para que el sistema esté estable y sea útil bueno eso es lo que hace Sysbinit que hace Sysbinit enlentece el arranque del sistema ya está comprobado esto yo ya estuve mirando algunos vídeos de YouTube y artículos en Internet en donde Sysstendé no puede ser más rápido que ningún otro init secuencial tarda quizás medio segundo más un segundo más dos segundos más en arrancar Sysstendé que otros inits no Sysstendé que hace Sysbinit inicia el sistema a la velocidad que corresponde aún trabajando de manera serial bueno si con esto que te dije no te queda claro que Sysstendé no está tan bueno entonces es porque vos tendrás tus argumentos nosotros tendremos los nuestros no es una discusión que podamos tener porque estamos en lugares diferentes yo acepto que la gente utilice otras cosas entropía binaria toda acepta que vos uses lo que quieras usar pero hablemos desde lugares técnicos filosóficos sociales históricos y ainda más vos usa lo que vos quieras yo uso lo que yo quiero y está buenísimo eso pero acá te estoy demostrando por qué entropía binaria no recomienda Sysstendé aunque vos uses lo que uses sos bienvenido a entropía está todo bien contigo en entropía pero tenés que saber que nosotros somos un bastión muy fuerte muy sólido contra las NTI ¿está? por ahora voy a dejar el video por acá porque se viene otro más va a haber otro videíto por hoy ya fue suficiente porque ya mirá estoy estresado estoy realmente mirá como Robert Downey mirá me voy a despedir por la pantalla grande mirá bueno hasta acá llegó este videíto va a haber un cierre sobre qué son las NTI o sea va a faltar un videíto más y ahí te voy a explicar por qué NTI no es IAGNI o YAGNI como le quieras llamar ¿está? te lo voy a demostrar por qué no y ahí te vas a dar cuenta que las NTI o sea el concepto de NTI es un concepto generado acá en entropía que puede haber cosas muy similares casi iguales puede ser pero las NTI no son iguales a nada que anteriormente se haya conversado y si no si me llego a equivocar y si lo es no importa porque estos videos tienen más que ver con la explicación de por qué entropía rechaza estas nuevas tecnologías invasivas nuevas tecnologías innecesarias por eso mismo tiene que ver más con eso que con si el concepto de NTI fue autoría de entropía o no yo lo dejo por ahí la dejo picando esa si lo es mejor y si no lo es no importa porque estos videos la misión que tienen es acercarte recursos para que vos pienses mejor históricamente técnicamente y filosóficamente cuando se trate de Linux ¿está bien? ¿por qué pensar mejor? porque te estamos dando más herramientas más herramientas después vos elegís lo que vos quieras ¿está? pero nosotros cumplimos con el hecho de que te las mostramos te mostramos ciertas verdades bueno vamos arriba te quiero vivir gracias por estar acá acuérdate que falta un videito más y después ya empezamos con otras cosas esperamos después de esto poder empezar con el último video sobre Artix y con Android ya no sé en qué orden hasta ahora siempre había dicho que Artix iba enseguida y después iba Android bueno se complicó falta de tiempos este canal no tiene sponsor este canal depende de los tiempos de esta persona que tiene tres trabajos además de una familia además de amigos y todo lo demás es muy difícil hacer videos en esas condiciones pero le damos para adelante y para adelante y para adelante y confiamos en que a futuro y por cosas que nos están pasando hoy vamos a poder tener un poco más de dinamismo con el canal así que por ahora te la dejo por acá ¡Va Marruca! ¡Va Marruca! es una gran expresión esa ya hablaremos en otro momento de eso vamos a despedirnos así ¡Va Marruca! ¡Vamos arriba para todo el mundo! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Esté donde esté sepan que la forma no va a cambiar la esencia no se altera y el compromiso con el trabajo con la profesión no se negocia ¡Para! ¡Para! Ya que podemos ya que podemos hacer esto ¡Vení Tina! ¡Vení Pudisita! ¡Vení Pudisita! ¡Vení lo que es esto! ¡Vení a este gatito! ¡Vení a este gatito! ¡Vení a este gatito! ¡Mirá Tina acá! ¡Vení a esos ojazos! ¡Qué ojazos tiene esta gata! ¡Una adivina total! ¡Un animalito! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper afectivo! ¡Una adivina! ¡Chau! ¡Sigue chau con la patita! ¡Chau! ¡Chau a la gente! ¡Chau! ¡A ver! ¡Caminá por arriba! ¡Andá! ¡Dá! ¡Dale! ¡Chao gente! ¡Nos vemos!